Y continuamos en Indultados esta noche de domingo y tal como lo adelantamos al principio del programa, tenemos la presentación de nuestro próximo invitado. Yo que tengo mucha esperanza al proceso todavía. Yo en eso, y cumpliendo un rol distinto a la posición que ha tomado Evelyn, que para mí es una posición útil para hacer un llamado a atención, para hacer una advertencia. Acá estamos, Macaya versus Matei. Hemos estado comiendo juntos y la verdad es que no hay ningún tipo de... Hay una estrategia para adelante, para ver cómo hacemos juntos no es. Hay cariño y confianza. Yo desde la UDI cierro cualquier opción a que haya un tercer proceso constituyente, por lo menos en un tiempo muy largo. Es importante cerrar este tema, de que es importante tener una nueva constitución. Casi el 70% de los chilenos también dice que apoyarían una nueva constitución si le da estabilidad a Chile. Y ahí está nuestro desafío. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier Macaya, presidente de la UDE. Buenas noches ya. ¿Qué hora, hora, hora? Díganme la hora para decir, porque estamos en vivo e indirecto. 10 de la noche con 12 minutos. Veíamos ahí en la presentación algunas de las declaraciones que ha dado durante la última semana. Muchas de ellas tienen relación con el tema constitucional, que podríamos decir que le queda como la última semana, el día 7, tienen que entregar el documento del Consejo a los expertos. Y hoy día tenemos cifras de la CADEM, que fueron entregadas hace un ratito, las dábamos al principio del programa. En contra, disminuyó de 59 a 54, o sea, menos 5 puntos. La favor aumentó de 21 a 24, es decir, más 3 puntos. Pero resulta que también hay un sector importante de la derecha, senador, que todavía dice, no estoy a favor de este proceso. Y usted fue bien vilipendiado cuando ganó el rechazo el 4 de septiembre. Y luego, tal como se había prometido en la campaña, que vamos por un nuevo proceso, por una nueva y una mejor, habilitó este segundo tiempo, este segundo espacio. ¿Qué le diría a esa gente que todavía no se convence que es ahora cuándo y que hay que resolver esta temática? Venía escuchando la primera parte del programa donde conversaban con Pepe, y acaloradamente respecto a las modificaciones del sistema político con Guillermo. Bueno, a ver, y en momentos en que cunde harta desesperanza, mucha gente empieza a mirar encuestas y los políticos es un sesgo y es parte quizás de un problema que nos ponemos siempre a mirar las encuestas pensando en qué lugar vamos a estar posicionados, ha llegado el momento. Quedan 77 días. En 77 días, harto tiempo, hay un porcentaje importante de la población que aún no toma una definición. Yo comparto con Pepe, porque lo venía escuchando, que sería muy importante que todos los sectores políticos, sin exclusión, ojalá pudiesen ponerse detrás del a favor. Porque acá los cálculos que algunos hacen respecto a que esto va a ser... Y cuando miran la encuesta, hoy día lo decía con mucha claridad el presidente del Partido Republicano, hay que exigirle, hay que pedirle al presidente Boric que de alguna manera tome posición en lo que está ocurriendo. Sí, que está a favor o en contra. Pero es que fíjate que la dinámica, si no... Porque hacer el cálculo, si esto es culpa del Partido Republicano, de la derecha, que es la fuerza mayoritaria del Consejo, al final del día va a generar un problema mayor. Yo estaba mirando entre líneas también ahora el debate de lo que está ocurriendo en Argentina. A esta hora se está sucediendo el debate de la candidatura presidencial en Argentina y cuando la gente no encuentra respuesta en la política, en las soluciones que nos hemos dado para canalizar un conflicto de la democracia, la gente las busca fuera de la política tradicional. Allí en la cordillera de los Andes hay un buen ejemplo. Hay mucha gente de nuestro sector, hay mucha gente de derecha que todavía dice bueno, es mejor o no es mejor este proyecto constitucional que la constitución vigente. Desde la UDI, partido cuyo fundador es el redactor de la constitución vigente, yo te puedo decir que la nueva constitución es un mejor proyecto constitucional que la constitución vigente, sobre todo en materias fundamentales que son además, como decía Tironi ayer, hijas de su tiempo. Esta constitución va a tener una preocupación muy relevante en materia de seguridad, en materia de inmigración, va a tener un sistema político que más allá de las discusiones que se dan sobre el sistema electoral, va a funcionar mejor, va a ser más gobernable el país, menos fragmentada la política. Y ahí hay dos datos bien interesantes en la encuesta del domingo pasado, no en la cadena de hoy día. Uno, más del 60% de las personas sigue considerando que es una necesidad la nueva constitución. Dos, si la nueva constitución le da la oportunidad o ofrece estabilidad y los chilenos se convencen de que eso es correcto, más de un 70% de los chilenos también la votarían favorablemente. Me parece que es un tema que vamos a tener que ir despejando, son 77 días, yo comparto que acá hay que buscar... Sí, pero queda una semana para que el Consejo termine. Queda más tiempo, queda más tiempo porque yo le tengo mucha confianza al trabajo que van a hacer los expertos a partir del miércoles. Yo creo que hay una posibilidad en temas que quizá han tenido un mal tono en la discusión, pero cuando tú vas al detalle... ¿Cuál sería el tono malo? A ver, acá se ha dicho que esta es una constitución, por ejemplo, que va a afectar los derechos de las mujeres. Desde un abogado del Opus Dei como Hernán Corral hasta un abogado que no puede calificarse como derecha, interpretan que el contenido de la... ¿Carlos Peña? ¿Te refieres a Carlos Peña? Carlos Peña, Hernán Corral, personas de distintas raíces políticas, ambos juristas destacados, señalan que lo que está contenido hoy día en el texto de la propuesta constitucional no afecta el aborto en transcausal. ¿Y si no afecta? ¿Por qué no se dejó o no estaba? Reitero, creo que ahí hay un ejemplo de un tema que más allá del contenido mismo es fundamental ver cómo se comunica, en qué tono, que no haya ningún dejo de duda. Y si es necesario que los expertos retomen redacción, hagan una propuesta distinta, que deje convencido un mundo que tiene una legítima preocupación sobre esta materia, creo que es importante hacerlo. Lo mismo, en la causa de la mujer, el tema de la paridad había llegado al concepto... La paridad y salida. Sí, que es algo no tan popular en nuestro sector, en el país. Hoy día vi que lo conversaron también al principio del panel. Pero a mí me parece que hay oportunidades para con el tono adecuado. Un tono, lo decía también Carlos Peña hoy día en otra columna, acá los expertos son personas que tienen que ser capaces de hacer lo que es, de alguna manera, lo más parecido a la política. Ponerse de acuerdo, ceder, generar también convencimientos respecto a ciertas cosas que son importantes para Chile. Me parece que la columna de Tironi, el día de ayer también, tiene varias teclas que la izquierda también tiene que ser capaz de entender. No pueden pretender que solamente el texto de los expertos, sin ninguna modificación, sin ninguna deliberación democrática que se dio en el Consejo, no sean parte también de los contenidos de la propuesta que se le va a entregar a Chile el próximo 17 de diciembre. A ver Javier, pero tú hablas de ceder y es algo que sin duda la gente también espera, ¿no? Que haya un mayor consenso. Pero si para un sector, para la izquierda, el hecho que se haya cambiado el qué por el quién, ¿cierto? Esto es la norma de toda persona, el derecho de la persona que está por nacer. Si esto va a los expertos, si los expertos lo vuelven a dejar con qué está por nacer, en vez de quién está por nacer. Yo te lo digo directamente, Bárbara. La UDI, ¿qué haría? Yo lo dejaría como lo hizo el fundador de mi partido en la Constitución actual, con la redacción de la ley protege la vida de quien está por nacer. O sea, me parece que es la redacción adecuada. Hay que tener una deliberación. Es correcto que se dé, ¿eh? Porque al final del día, y esto lo he conversado con gente del mundo más conservadora incluso, ¿eh? Incluso hay algunas personas que estén pensando ahí de qué manera el tema de poder poner en cuestión el aborto en tres causales, que es algo que desde la UDI, muchos parlamentarios de la oposición actual lo votamos en contra. Pero en ley está establecido. El propio José Antonio Castro en su candidatura presidencial del 2021 dijo, esto no se toca. Me parece que ha sido de alguna manera muy inmanociado y ha permitido que personas distintas, distintas, ¿eh? Desde Michelle Bachelet, la propia Belín Matei, digan, bueno, este es un tema que haría que muchas mujeres marcharan. Y creo que ha tenido un mal tono desde la perspectiva de cómo se ha dado en el debate. Y creo que es importante que los expertos, después eventualmente una eventual comisión mixta, lo puedan zanjar. Me parece que es parte de temas que podrían mejorarse, podría generarse un tono diferente. Y ojalá, y en esto también el llamado que se le hace a la izquierda, que tomen definiciones, que digan, más allá de lo que les convenga por lo que estén mirando en la encuesta, en qué lado van a estar. ¿En qué lado van a estar cuándo? ¿En qué lado van a estar el 17? Bueno, tienen que tomar la decisión mucho antes del 17 de diciembre. Por la franja, porque yo, eso te quería preguntar. Tienen que tomar la decisión de en qué lugar se van a inscribir en la franja. En la franja, algunos se podrían imaginar, porque también, acá Pepe lo recordaba, que el mismo José Antonio Kast dijo que si no quedaba el texto como él quería, él no tenía ni un problema en pasarse en contra, ¿cierto? Que sería el rechazo. Entonces yo me imagino por ahí un sector de la derecha, ¿no? El Partido Republicano yendo en contra, tal como ya lo anunció el Partido Comunista, lo anunció la CUT, haciendo campañas juntos ahí. Es lo más parecido de nuevo a la política, donde muchas veces la incapacidad de ver buena fe en conversaciones, en negociaciones, yo he tenido la oportunidad y en eso tengo ventajas comparativas quizás con personas que lo miran de afuera. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el Partido Republicano, yo tengo la convicción de que hay disposición a ceder ciertas cosas, convencer en otras. Y espero, lo mismo legítimamente cuando he conversado con Paulina Boano y con personas de centro izquierda que tienen un problema diferente ellos, tienen un problema que es el tironeo que le hace la extrema izquierda, el tironeo y la definición que yo creo que ya tomó el Partido Comunista, las personas que han manifestado oposición, Daniel Jado, Ebu Gutiérrez, dirigentes importantes de la convención anterior, Daniel Varadite, Daniel Stingo, que ya tomaron una decisión. Y ellos dicen, nosotros hoy día nos fue mal con el experimento refundacional el año pasado, queremos retomar ese ejercicio, quizás no ahora, quizás en unos años más, pero van a tratar de nuevo y el Partido Comunista está en esa sintonía. Miran, lo mismo que les pasó el día viernes con la presentación del veto de las usurpaciones, les está pasando con el tema constituyente. Y el problema del gobierno, de una coalición de gobierno que tiene ministerios, que de alguna manera se distribuye en el poder del Estado, es que aunque la presidenta del Partido Socialista, aunque la socialdemocracia, aunque el socialismo democrático, incluso el propio presidente Boric, que lo dijo, a mí me parecieron bien sus declaraciones del día viernes, que él espera que se pueda aprobar la propuesta constitucional, están tironeados por el Partido Comunista. Yo creo que acá se ha acusado mucho a Chile Vamos de ser el vagón de cola del Partido Republicano. Nosotros hemos votado algunas cosas con ellos, en las que, por supuesto, compartimos el espíritu de la enmienda. Otras no lo hemos hecho de esa forma, pero el verdadero vagón de cola y el verdadero problema que se tiene hoy día es el tironeo de la izquierda y particularmente el Partido Comunista hacia el gobierno, hacia el oficialismo. ¿Está presidencializado este proceso constitucional de alguna manera? Todos sacando cuentas, si te conviene o no te conviene, subirte al carro del aprobo o del rechazo. Es una de las teorías que circuló también con su capital político, de acuerdo a las palabras que dijo la alcaldesa Matei. Mira, lo de Evelyn yo creo que responde a un llamado a atención, que si esto tiene el desarrollo que yo espero que tenga acá el 17 de diciembre, va a haber sido un punto de inflexión. Yo creo que lo de Evelyn fue un llamado a atención relevante, a algunos le llaman presidencializada, le contestó al día siguiente José Antonio Kass. Creo que una vez que los expertos hayan terminado su trabajo, las comisiones mixtas hayan terminado su trabajo, lo que le corresponde a la política a nosotros es hacer algo bien parecido a lo que hicimos en el 2022, es entregarle la aposta a la ciudadanía, a la sociedad civil. Tuviste lo que fue la campaña del rechazo, de evitar la refundación de nuestro país. Ahí fuimos capaces de no... La razón por la cual esta propuesta, por la cual este proceso, ya después de tres años de tema constituyente, es fundamentalmente la gente estastiada de la conversación política sobre el tema constituyente. La gente está cansada, la gente quiere que se consideren y se tomen en cuenta sus necesidades, sus requerimientos, ¿cierto? ¿Cómo salimos de esto? Y es por eso que la visibilización de temas que son relevantes en la propuesta constitucional, porque hay algunos que tratan de empatar, comparar un proceso refundacional, el plurichile que fracasó el año pasado con una propuesta donde se dice que es un exceso establecer libertad de elegir en materia de salud, pensiones, educación. Pucha, pregúntenle a los chilenos, ve cómo sintoniza eso con lo que están pensando los chilenos, ve, yo creo que cada constitución es hija de su tiempo y tiene aspectos que quizás no siempre están contenidos en una constitución desde el punto de vista conceptual, de lo ordenado que tiene que ser un texto constitucional, pero si no somos capaces de entregar señales en materia de seguridad, el problema desatado que tenemos con la inmigración irregular, si no somos capaces de decirle a los chilenos, bueno, la clase política también se va a auto-infligir un dolor, también vamos a generarnos un costo, es decir, en vez de 155 parlamentarios, tener menos parlamentarios, yo creo que sí es una respuesta adecuada, aunque en mi distrito me rebajen uno o dos parlamentarios, en mi región me rebajen uno o dos parlamentarios, porque al final significa menos gasto en el funcionamiento de la política, significa una señal, mejor ordenamiento jurídico y ordenamiento respecto al funcionamiento de la justicia, el régimen político con menos fragmentación, a mí me parece que son respuestas adecuadas que no se podrían construir y no se van a poder construir desde el Parlamento, porque en el Parlamento también cuando se trata de... Eres incumbente, eres incumbente, te complica tomar una decisión como esa. Ahora, pero yo quiero llevarte...